Hola amigos, en este vídeo hablaremos del artista suizo Hans Jäger, maestro de las pesadillas oscuras y colaborador de juegos como Darkseer y Scorn, películas como Alien y una versión preproducción de Dune que veremos en este vídeo. Cuando Patrick Ketchum, director de CyberDreams, preparaba su primer videojuego, realizó varios viajes a Suiza para convencer a Jäger de que sus dibujos serían perfectos para el juego que estaban preparando. Pero Jäger se negó a trabajar en el proyecto porque nunca había trabajado en un videojuego de ordenador y no le convencía la calidad de los gráficos. Pero después de varios intentos por parte de CyberDreams, le convencieron cuando mostraron una resolución de 640 x 400 píxeles y sus ilustraciones pasaban de ser simples puntos adaptados a imágenes detalladas de gran calidad. La música original del juego fue propuesta originalmente al grupo Pink Floyd, pero debido a sus giras internacionales no pudieron participar en el proyecto. Por temas de seguridad, para que no haya filtraciones con el guion de la película apenas le contaron nada sobre Alien, y cuando vio finalmente montada la película se dio cuenta de que no era como se había imaginado. Concebió a Alien como una criatura elegante en todos sus movimientos, erótica, fascinante en sus sonidos y según Jäger lo convirtió en algo feo, viscoso y repugnante. Para la segunda parte usaron todo el material sobrante sin contar con Jäger. Y para la tercera parte Jäger se ofreció sin cobrar nada inicialmente porque se horrorizaba de que usaran mal sus dibujos. En 1975 el director experimental chileno Alejandro Jodorowsky se propuso llevar al cine el libro de Dune de Frank Herbert. El grupo escogido por Alejandro Jodorowsky se trabajó para trabajar en su versión de Dune eran grandes artistas pero desconocidos por Hollywood, Jirot, Foz y Jäger, que posteriormente participaron en la película de Alien. La mayor parte de la música sería compuesta por el grupo Pink Floyd, y el emperador Sam IV sería el pintor Salvador Dalí que pidió ser el actor mejor pagado del cine en toda la historia. Para crear el planeta natal de los villanos, los Harkonnen, el director y guionista Alejandro recomendado por Salvador Dalí eligió a Jäger y le pidió que explorara lo más profundo de la oscuridad del alma para recrear el planeta de los Harkonnen. Música 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 Música